Seguro que alguna vez, cuando has tenido que calcular los divisores de un número, se te ha olvidado alguno, pues te traigo un truco para saber cuántos divisores va a tener un número antes de calcular esos divisores. De todas maneras, aquí te he puesto lo de 36 para que lo confirmes. ¿Cómo haríamos? El 36 en este caso lo factorizamos, 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. Le sumo 1 a los exponentes que haya y el resultado lo multiplico 3 por 3. 3 por 3 es 9, pues este resultado sería la cantidad de divisores que tiene 36. Podéis confirmarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!